Ay, buena, mi tío Lucio, ¿cómo ha estado usted? Sí, mi hermano, bien. No, pues, la criatura que no viene a verme, hombre. Ay, qué alegría que me da cuando me traen la placa, yo escucho, indio. ¿Me estás diciendo indio? No, no, como se le ocurre, usted es un incendio. El que le quiero decir es un poe que sale del cuerpo del compañero. Bueno, yo le digo a mi hermano que lo vine a visitar otra vez, pues, lo vine a visitar, pero, pues, fue como mal. Y ahora, le cuento que me estás ganando unos gusanos. Ay, compañero, gusano, este gusano, no me va a hacer que es lo que es hoy peligroso. Usted lo ha metido, es un demonio al cuerpo. Ay, no, hermano, usted está, pero, fue que no juntó lo que dice el incenso de Kinder y la rubatola con Chacol. Sí, yo me junté, pero yo no sé qué pasó, vea. No, hermano, yo ahora sí le voy a hacer un rezo que lo va a poner a lo bien. Con ese que le dicen del sapo seco, es lo que anda saltando por ahí. No se iban a poner un calde de ese sapo de quebrada, porque ese sapo de quebrada, ese sapo es el más lindo. Es de un sapo blanco, desde ese de río normal. Pero usted lo coge, y lo pone a acercar en una callana. ¿Callana? En una callana. No lo va a poner a acercar así como a la callana. Porque ahora que ella es una veraca negrita, vino acá, y que la gente me reclama en la gallería, vea a mí, que ahí no me perdié la clientela, que le ha hinchado la trompa. Le dije, póngalo a acercar, y se lo puso fresco en la trompa, y ese sapo de ojo es que le hinchó la boca a mi negra. Ahí no, vea. Lo coge lejos. Pero a mí sí me vas a dar algo, hacer algo que no me vaya a hinchar nada. No, yo no le hago hinchar nada, yo lo voy a sacar a la cuchanera. Vea, coge algo fuerte, como le digo, porque esto sí va a ser fuerte y poderoso. Ahora sí me da, hermano. Ahora sí me pongo a los pies. ¿Qué me vas a hacer primero que todo? Ahí es el rezo insensivo, bro. Insensivo porque es que esto va compuesto con leche y cabinga. Bueno. Venga, me tomo el trago. Pero no me voy a pegar esa cara, ¿no? No, yo le pido de abajo para arriba para que pueda sacar la cuchanera. Ay, hermano, hoy estoy aquí para compartírtelo. Y estás rezándote con nuestra entreguina de la voz en la chica de la tira. No, yo le pido de abajo. No, yo le pido de abajo. No, yo le pido de abajo.